El gobernador del estado, Fernando Toranzo, mostró a favor de que se configure la pena de cadena perpetua en la entidad para delitos mayores. El secretario de Finanzas descartó que exista fuga de contribuyentes en el estado hacia entidades federativas que no realizan el cobro de la tenencia. Se quejan los usuarios de lo sucio que se encuentra el agua de la alberca Mariano Arista. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.